Eres una persona proactiva, valiente, fuerte y enfocada. ¿Cuánto has crecido a nivel profesional? Tu esfuerzo ha sido bien valorado en la empresa y puedes aportar gran prosperidad en el hogar. Pero en tu obsesión de tener todo bajo control, tal vez perdiste detalles cruciales que te podrían haber mostrado que te alejabas emocional y afectivamente de tu pareja, lo cual reveló su infidelidad. Ahora tu enojo, tristeza, frustración y confusión bloquean tu visión. Sé que lo que deseabas era hacer lo mejor, sin herir a nadie. También sé que la mayoría de nosotros hemos tenido una crianza basada en conceptos limitantes, llenos de temor y falta de equilibrio, pero no estabas consciente. Y ahora no sabes cómo arreglar los errores del pasado. Sí se puede reformatear tus paradigmas. Es un proceso muy amoroso y se puede lograr en tan solo 90 días. Según mis clientes, es la mejor inversión que han hecho en sus vidas. Y continúan refiriéndome a sus conocidos y familiares. ¿Deseas saber más? Entra al enlace que te pongo en la descripción del video. Lo mejor de tu vida está por comenzar.